Jorge Leiva nos informa que son muchos quienes han mostrado su lado solidario en el marco de este contexto de avance del coronavirus, donde realmente se necesita la colaboración de todos. Un grupo de vecinos se decidió también a sumarse a esta iniciativa de poder ayudar. Esta es la entrevista que logramos con Leiva. Sí, el día viernes se conformó nuestro equipo de voluntarios con diferentes tareas que fuimos desarrollando durante esta semana. La verdad que la gente de Monte Carlo, como siempre, respondió de una manera formidable porque se anotaron más de 70 personas que en diferentes ámbitos nos van a estar ayudando, nos están ayudando ya en esto que tiene que ver con la emergencia sanitaria. Así que, bueno, estamos trabajando en ese sentido. ¿Cuáles son las tareas que hacen? En primera instancia hay 10 familias que están haciendo la confección de barbijos en diferentes puntos de la localidad. Tenemos otros 5 ya que están anotados y que, bueno, que están esperando el momento que le pidamos nosotros. También armamos una lista que tiene que ver con acompañamiento a mayores, sabiendo que, bueno, en estos días nos van a solicitar el hecho de que, bueno, hay mucha gente grande ya que, bueno, que no va a poder salir de su domicilio. Bueno, entonces para hacer diferentes tareas tenemos 15 personas también que van a estar haciendo ese trabajo en lo que respecta también a la confección de camas en el edificio de la EXPED a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. Se están confeccionando camas para, bueno, equipar el ex hospital. Así que también hay 5 carpinteros en ese lugar que están trabajando junto a la gente que ya estaba haciéndolo anteriormente. También tenemos gente, bueno, que el día de ayer salió a hacer la desinfección en diferentes puntos de la localidad, en las paradas de colectivos, en los ómnibus. Tenemos 10 personas también que ya están esperando como para hacer cualquier tipo de tareas. Así que, bueno, mucha gente trabajando. También junto a la EP17 y el Centro de Formación Profesional Nº 3 se está haciendo la confección de barbijos, de acetato, para donar al hospital también. Así que mucha gente que está trabajando solidariamente. Hay posibilidades de que aquellos que tengan ganas de ayudar, pero quizás no saben cómo se puedan sumar a este grupo. Sí, así es. Pueden escribirnos al 3751-3085-39 y, bueno, tareas van a haber seguramente. Así que invitamos a los que quieran sumarse y lo pueden hacer todavía.